No pasarás como las otras Que mi espera visitaron Se detuvieron un instante Y siguieron su camino Dejando solo como huella Memorias de dolor Al usar mi corazón Como un punto de partida Sin pensar en que mi amor Corre largo y sin mentiras Mi ayer está lleno de historia Escrita en tantas despedidas Que el tiempo adquiere hasta la forma De mil tristezas repetidas Apareciste entre mi sombra Cual estrella en firmamento Y me has hecho sentir dentro Que se cierran las heridas Que causaron mis intentos Por creer en otras vidas Quédate en mí Te ofrezco un alma En decepciones concebidas Que con tu amor has transformado En una casa de alegría Amada quédate conmigo Que esta vez sea diferente Ya no quiero continuar Por las otras amargado Jamás merece perdón El que nunca ha perdonado No pasarás de madurado En tu cuerpo En tu cuerpo y tus sentidos Tu pedernal en mi tiniebla Yo vino añejo a ti ofrecido Te pido quédate conmigo En esta curva del camino Ya no me duele el pasado Ni lamento lo perdido No me importa hacerme viejo Si me hago viejo contigo No pasarás por siempre Te quedarás conmigo Te ofrezco un cariño Madurado en despedidas Y en tristezas concebido No pasarás por siempre Te quedarás conmigo Tengo un amor que corre en la alma Y sin mentiras ¿Quién le sirve de testigo? No pasarás por siempre Te quedarás conmigo No pasarás Tú no serás como las otras De un amor interrumpido No pasarás por siempre Te quedarás conmigo No pasarás por siempre Tú pasarás, por siempre te quedarás conmigo Mi amor un pedernal en la tiniebla de mi soledad Un vino añejo a ti ofrecido Tú pasarás, por siempre te quedarás conmigo No me importa hacerme viejo, si mis años van contigo No me importa hacerme viejo, si mis años van contigo